Estos apoyos no son una dádiva, no son un regalo, esto es algo, repito, que ustedes se merecen. Esto es un derecho de los acapulqueños y un derecho del pueblo de Guerrero. Tenemos que regresar los recursos del pueblo en forma de obras públicas, de programas sociales, de becas, de apoyos a las mujeres, a los jóvenes, a las madres solteras y también en forma de una transformación que está llegando hasta el último rincón de Guerrero. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó apoyos a las familias afectadas por el huracán Otis, esto como parte de los programas de proyectos productivos a mujeres en situación de vulnerabilidad y de acciones emergentes. Que Acapulco va a seguir brillando y va a seguir de pie, va a estar mejor cada día, no lo duden, no lo duden. Para quienes dicen que no se va a poder, claro que se va a poder, claro que vamos a poder levantar este maravilloso puerto, claro que va a venir ese turismo nacional e internacional.